Música Antes de llegar la ola del internet era demasiado complejo, no solo el desplazamiento, porque estamos a dos kilómetros de la zona urbana del municipio, donde uno iba y encontraba la biblioteca municipal de apoyo con el internet, un café de internet, que generaba un costo económico el desplazamiento, el transporte, y fuera de eso se habría que pagar en el debido cafeciera privado. En la vereda de San Nicolás, cerca a La Ceja, Antioquia, Ulises Morales y su familia comparten un mundo de oportunidades gracias al internet, y lo mejor de todo, a un muy bajo costo. Esto gracias al subsidio que reciben los estratos 1 y 2 dentro del plan Vive Digital, permitiendo así que todos los colombianos tengan las mismas oportunidades de desarrollo y progreso. El internet es una herramienta demasiado importante que ha servido, y en este caso nos ha servido muchísimo, para los temas académicos, para temas que tienen que ver con dudas de la familia, alguna consulta. ¡Ay, el refresco de naranja! Algunos temas que tienen que ver con plantas que ayudan, plantas medicinales, lo que llamamos paico, la ruda de castilla, entonces trae algunos beneficios y que también se pueden consultar a través del internet. La masificación de internet en los hogares colombianos ya es del 50%, y permite a estas familias sacarle el mayor provecho desde la comodidad de su casa, estudiando, creando sus propias microempresas o aplicaciones, comunicándose con familiares y amigos en lugares lejanos, o simplemente como entretenimiento. El subsidio que se viene aplicando es un subsidio demasiado importante. Una platica que se ahorra uno como familia y que puede invertirla en otro tema o en otra necesidad que surge en el hogar. Es un apoyo importante que viene dando a través del Ministerio de las TIC. Ojalá se siga surgiendo por mucho tiempo más.